Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarles desde El Reportero Honduras, www.erreporterohn.com, su diario digital. Las cuentas bancarias de Eval Díaz y Ricardo Cardona, ambos exfuncionarios de confianza del gobierno de Juan Orlando Hernández, fueron congeladas a solicitud del Ministerio Público. La medida fue adoptada horas después de conocerse que Díaz y Cardona adquirieron la nacionalidad nicaragüense, presuntamente para evadir la justicia hondureña. El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, informó que la medida para el congelamiento de las cuentas bancarias de ambos exfuncionarios de la administración de Jó fue solicitada algunas semanas atrás por el Ministerio Público ante un juez de privación de dominio y no se relaciona directamente con el tema de la nacionalidad. Yuri Mora confirmó que el exministro de la Presidencia, Eval Díaz, solicitó la nacionalidad nicaragüense en 2020, mientras que Ricardo Cardona en 2021. Sin embargo, asegura que las investigaciones continuarán. Y la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida logró de parte de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, una sentencia de 22 años, 6 meses de reclusión, en contra del presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. D.E.S.A., Roberto David Castillo Mequilla, hallado culpable como coautor del delito de asesinato en perjuicio de la líder ambientalista e indígena, Berta Isabel Cáceres Flores. Dicha pena concreta se emite luego que en fecha 5 de julio de 2021 se obtuviera en juicio oral y público este histórico fallo condenatorio y que en fecha 3 de agosto de 2021 se solicitara en audiencia de individualización de pena el castigo máximo de 25 años de cárcel, señalando como circunstancias agravantes que el hecho se ejecutó con el abuso de superioridad o confianza por medio de precio o recompensa y cometiendo el delito por motivos racistas u otros relativos a la ideología. Como se recordará, entre la prueba evacuada en el juicio que duró dos meses, fue determinante y reveladora la extracción y vaciado de información en el dispositivo celular del imputado y otros involucrados para establecer que Castillo Mequilla concertó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de Edesa sobre el río Hualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena Lenca. Por otra parte, autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas realizó acciones de intervención en las diferentes estaciones del transporte interurbano con el fin de contrarrestar el flaquelo de la extorsión y otros delitos que cometen las organizaciones criminales que atemorizan a la población hondureña. Las labores de seguridad fueron desarrolladas por miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en coordinación de agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, Fuerza Nacional del Transporte Urbano, Dirección de Inteligencia Policial, Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos en la ciudad de Comayagüela. Este accionar es en respuesta a las denuncias recepcionadas por los agentes de la FNAMP ejecutando estas operaciones de prevención, disuasión y control, brindando seguridad y confianza a los ciudadanos, trabajadores de transporte público, pequeñas y medianas empresas. Además, se fomenta la cultura de la denuncia mediante la línea 143, totalmente gratuita y anónima, principalmente para las personas que son víctimas del delito de extorsión y delitos conexos a las maras y pandillas. En otras noticias, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida logró en audiencia de proposición de pruebas que la Sala 2 del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional admitiera 20 medios probatorios en la causa instruida a su yapa Guadalupe, Bocanegra, Murcia, por suponerla responsable de los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio del abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios. La detención de Bocanegra, Murcia, se produjo al momento que se efectuaron seis allanamientos de forma simultánea en las ciudades de Ocotepeque y Tegucigalpa, Francisco Morazán, el domingo 6 de junio de 2021. En este expediente, la terna de jueces determinó celebrar el juicio oral y público los días 6 y 7 de marzo del año 2023. Por otra parte, en el mismo proceso penal vinculan a Gracia María Isaguirre Guillén, esposa de la víctima y contra quien se señaló juicio del 19 al 23 de septiembre de 2022, ya que es considerada autora intelectual del crimen, siendo la persona que habría contratado a los supuestos sicarios. La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública FEDCOP fue notificada este lunes del auto de formal procesamiento dictado a tres exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO y un empresario acusados por presuntos actos irregulares cometidos en el marco de la pandemia del COVID-19. La resolución es contra el exsecretario de Estado en COPECO, Gabriel Alfredo Rubí Paredes, y el ex subcomisionado Gustavo Adolfo Cruz Gómez por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, además de la exdirectora interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Arlet Magali Montero Rodríguez y el representante legal de la empresa JF Construcciones, Fernando Sierra, por el delito de fraude a título de cooperador necesario. En este caso se encuentra prófugo de la justicia el ex administrador de COPECO, Cristian Elías Santelli, señalado de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Y en el tema de la estatal eléctrica, exponiendo sus vidas y poniendo en riesgo la integridad física de los demás, trabaja el personal técnico de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Así lo revelan las fotografías publicadas en las cuentas oficiales de las redes sociales de la ANE, al observarse al recurso humano de la estatal, laborar sin cascos, guantes, cinchos, portaherramienta e indumentaria de seguridad. Asimismo, el material gráfico divulgado por la ANE demuestra que las autoridades violan el protocolo de las normas internacionales de seguridad al encomendar asignaciones técnicas a personal con sobrepeso, en vez de delegarles otro tipo de funciones. En Santa Bárbara, técnicos de la ANE instalan medidores a clientes que estaban con servicio directo en los barrios Galeras, Los Naranjos, El Gilote y Colonia El Rosario, de esa cabecera departamental, manifestó la ANE en su cuenta de Twitter a develar las fotos en mención. Y en el campo internacional, Ucrania es superada en Donbass. Pese al apoyo de armas occidentales, 200 de sus soldados mueren cada día. Atrincherados en una casa bombardeada en la región del Donbass, en el este de Ucrania, algunos soldados ucranianos llevan un escrupuloso conteo de sus municiones, para lo cual utilizan una puerta como una especie de libro de contabilidad. En la puerta están escritas con tiza las cifras de proyectiles de mortero, proyectiles fumígenos, proyectiles de metralla y bengalas. Pero a pesar de la gran afluencia de armas procedentes de Occidente, las fuerzas ucranianas se ven superadas por las rusas en la batalla por la región oriental del Donbass, donde los combates se desarrollan en gran medida mediante el intercambio de artillería. A diferencia de los rusos, que pueden mantener un fuego intenso y continuo durante horas, la defensa ucraniana no puede igualarlos, ni en armamento ni en munición, y debe ser más selectiva al utilizar su arsenal. Y China ha votado un tercer portaaviones, probablemente una forma de mejorar las defensas generales frente a armadas más fuertes, en lugar de apuntar a un futuro campo de batalla específico, según creen los analistas. El portaaviones Type 003, bautizado como Fujiang, salió de su dique seco en un astillero en las afueras de Shanghai el 17 de junio por la mañana y amarró en un muelle cercano, según informes de los medios estatales. Un tercer portaaviones afianza la posición de China en un grupo de sólo 16 países en todo el mundo. Con estos enormes aeropuertos militares marítimos alrededor del Pacífico, India, Japón y Estados Unidos, operan portaaviones o los están desarrollando. Hasta aquí este resumen de noticias de El Reportero Honduras. Visiten nuestro diario digital elreporterohn.com. Muchas gracias. Hasta pronto.